Pues para mí es un reto increíble, porque al ser la primera vez que me expongo a hacer una ponencia en un congreso tan importante que está teniendo tanta asistencia como este, es un reto y me parece un proyecto muy ilusionante por parte de Asintra y muy importante también para, no solo para el presente del sector, sino también para el futuro, porque aquí se están exponiendo ideas increíbles para darles herramientas al sector de cara al futuro, que ya sabemos que este sector está sometido a cambios constantemente, no es nada dinámico y me parece imprescindible los mensajes que estáis mandando en este congreso y que son muy interesantes para los profesionales que vienen y que nos están siguiendo en directo. Pues que muchas gracias, porque son esenciales para la economía, son esenciales para la seguridad vial, que sería de nosotros sin ellos, y sobre todo que para mí son unos héroes, no solamente porque yo también al tener un taller en casa lo vivo de cerca, para mí son unos héroes, un ejemplo total de adaptación a todos los cambios que vienen y solo puedo deciros que muchas gracias por todo.